Tenemos ya un informe que para que esto sea prorrogado hasta el 30 de junio del 2015, así que bueno, ya no tanto apuro, tenemos algunos meses por delante. De todos modos, tampoco nos quedemos justo para el último momento, ¿no es cierto? Así que, no, era eso y además, si me permitís, quiero hacer una aclaración nuevamente después de reiteradas informaciones que hemos dado, pero bueno, parece que no hay eco. Queremos aclarar que las actualizaciones de los menores es a partir de los 5 años, tenemos la actualización llamada de 8 y la actualización de los 16 que se comienza ahora a partir de los 14, que esto ya fue desde el año pasado. Hay multas, en estos momentos el trámite, el costo es de 35 pesos, la multa va a 70. O sea, 35 el trámite más 35 la multa, son 70 pesos en total que tiene que abonar el ciudadano. Lo otro que quiero recalcar es, por favor, esto ya estamos cansados de decirlo y también no nos vamos a cansar de reiterar, presenten las actas de nacimiento, por favor, que es la copia del libro. Esto ya es un sistema que lo tenemos hace 4 años. Hay muchos ciudadanos que no son nacidos dentro de la provincia de Río Negro. Nosotros los nacidos en Río Negro, los mandamos a solicitar mediante bolsín a dirección general donde tenemos los archivos, donde están los archivos de todas las delegaciones de la provincia, no así con el resto de las provincias. Nosotros en estos momentos a nivel provincial, porque yo ya me he comunicado con la dirección, nosotros no podemos por nuestra cuenta solicitar actas de nacimiento a otras provincias, porque no tenemos el costo, no tenemos el medio, no tenemos una cuenta especial como para nosotros mandar una correspondencia por correo. Porque si no tenemos que pagar a cada certificado, acta de nacimiento que tenemos que mandar a pedir a Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, de cualquier provincia del país, no tenemos cada uno de nosotros el personal 75 pesos de nuestro bolsillo para mandar a pedir un acta de nacimiento. Lo que nosotros podemos hacer, y esto es una orden a nivel dirección. Nosotros lo que podemos llegar a hacer es tomarle una nota, hacerle la nota a los papás, adjuntando la fotocopia del acta anterior o certificado de nacimiento del que tenga, y los 75 o el valor de una estampilla que se envía por correo para ponerlas adentro del sobre, se la entregamos, le entregamos la nota con sobre al ciudadano y que ellos lo manden personalmente por correo. No nos queda otra. ¿No hay alguna página web también que exista este tipo de información donde la puedan aquellos que les gusta más la computadora ingresar y ver? Y aquellos que tienen internet le entran a RENAPER y ahí les sale toda la información. Con decir, entrar a RENAPER ya está, ahí tienen toda la información, los requisitos, los términos, los plazos, los vencimientos, los importes, tienen todo detallado. Y el que no, bueno, acérquese a la oficina.